Si oyen hablar de un fenómeno extraño o ven algo en el cielo, podría ser un ovni. Ha llamado al Gefan. Hay una tonelada de algodón de azúcar que no sabemos cómo ha llegado aquí. Algodón de azúcar en una central nuclear. Las centrales nucleares son como las salchichas. Nadie sabe lo que hay dentro. Una inteligencia del más allá intenta contactar con nosotros. ¿El algodón de azúcar emite una señal de radio? Todo esto está en su cabeza. No es posible. Creó a Didier. Creó todo lo que vio.